por acá tenemos las lindas papas y el pollito y por acá tenemos un par de máquinas para poder hacer nuestro pollo bruster así es que vamos a superar a Kentucky a Popeye a esas brusterías como McDonald's pero vamos a hacer mejor que eso así es que para comenzar pelamos las papas así de fácil después de pelar nuestra papa pasamos a picar rapidito y estas maquinitas están lindos para poder hacer un picadito de papas ahora sí vamos a echar aceite aquí igual vamos a echar aceite a estas lindas máquinas arrancamos las máquinas ahí está ya prendió la máquina ahora sí y limpiamos bien limpio los pollos hay quieres probar los ricos pollo bruster pues venir al valle de pampas y llegar a plaza principal ahí está el brustería a comer con Aquiles y probar es hora de picar bien picado o sea a sacar en trozos no porque vamos a hacer por pieza la pierna el pecho las alas ahí están van a estar por presa por acá acá vamos a poner un recipiente para poder sazonar y sazonamos con el ingrediente de Aquiles ahí está el ingrediente de Aquiles solamente el ingrediente de Aquiles le da un buen sabor ahora quieren ustedes cómo se prepara uno paso a paso los ingredientes pues ahí está la descripción dejamos en la pantallita y irse al vídeo para que puedan ver cómo hemos preparado en el campo sin necesidad de muchos accesorios ahora sí por acá ya ponemos nuestras papitas a freír ahí está mmm que bonito se fríen estas máquinas y por este lado pues harina también ya preparada pasamos huevito acabamos de echarle tres huevos y a batir aquí hay que agregarle agüita mira veis muy espeso agregamos un poco de agua mineral y ya queda mira veis ahora sí esto hay que hacer un buen batido ya para poder apanar ahora sí los pollos aquí vamos echando los pollitos y una vez que pasamos por este batido vamos a poder pasar con harina o sea vamos a apanar y ponemos al sartén y a disfrutar los ricos pollos bruster a comer con aquiles ahora sí vamos sacando por acá bueno el proceso pasa así ahí están friéndose las papitas mira uy qué rico pues en esta máquina las papas de bien parejito no es como estar friendo en tu sartén pero en mi sartén también yo saco así igualito así que nada que maquinita es nada ah ay 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 pero aquí es fácil se mima fácil ahora sí pasamos las piezas de pollo a apanar pasamos ahí le bañamos le hacemos un buen cariño aquí es y no ponerle el ingrediente principal el amor ponerle el cariño a nuestra comida para que nos salga súper delicioso así es amigos no te olvides compartir darlo like así es que para que puedas aprender a preparar tu pollo bruster pues ya sabes irte a la receta que hemos preparado en el vídeo anterior ahí está paso a paso y te va a salir igualito igualito tienes que hacer así como en el vídeo viendo viendo el vídeo vas a poder hacer y te va a salir riquísimo así es que y te vas a animar a poner tu propio brustería listo tapamos acá un poquito y dejamos mientras tanto ya nuestra papita ya está esperándonos listo ahora sí vamos con un trapito siempre limpiando nuestro maquinita con amor y cariño hay que tenerlo para que nos puede cocinar riquísimo obvio que hay mucho mejor que estas máquinas más sofisticadas computarizadas y eso es mucho mejor ahí está mira a ver el proceso va ya nos va quedando bien otro ratito más y mira qué te parece ahí está listo mira un poquito más y ya vamos a sacar para poder disfrutar con toda la familia así es que atrévete a hacer en casa aquí estás esperando amigo y agarra un lapicero y anótate cuáles son los ingredientes y vámonos al mercado a conseguir nuestro pollito y a preparar nuestro pollo bruster al estilo de Kentucky Popeye ¿no? al estilo de McDonald's ahí está igualito te va a salir amigo pero tienes que seguir paso a paso como se hace ahí está ¿ve? vamos sacando uno por uno nuestro pollito y hay que hacer chorrear el aceitecito ahí está mira a ver amigos estamos en el campo y vamos a comer como en las grandes ciudades y así nos quedó al final amigos ahí está amigos así no te olvides de compartir Darrolay uy uy que riquísimo se ve mira crocantito para que puedas disfrutar con toda la familia que tal va a ver para que puedas hacer rápido ve ahora sí listo es hora de despachar es hora de llevar ¿no cierto? entonces cuántas piezas queremos llevar ahí está listo ve Listo, ahí está, de libre Ahora sí, nos vamos empaquetando Uy, con su gasucita Uy, ahora sí, es hora de probar ¡Cuál, Dios, pruebo! A ver, vamos a ver, ahí está Una pieza de pollo Echamos mayonesa Estamos en San Juan de Pillo En el recreo campestre El encanto del bosque Aquí, pues, preparamos también Todo tipo de comidas Típicas, ¿no? Como la trucha La pachamanca, caja china Ceviche de trucha Nuestra especialidad en el encanto del bosque Y las recetas Pues está en el video anterior que hemos hecho Pollo broster Compitiendo a McDonald's ¿A quién le hiciste? A ver, ahí está, ahí está A ver, hay que probar Prueba, 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 quítala, a ver Está buenazo Sí, está buenazo Está delicioso Sí ¿Qué tal, qué tal, a ver? Jugoso Ajá, ajá Sí, delicioso Ajá Entonces ¿Dónde vamos a competir? ¿Vamos a competir? Ajá Claro, vamos a competir a todos los brosterías Así es que ¿Quieres probar este brostercito? Mira, ve, así drocantecito Jugosito Ah, ahí está, mira Así jugosito Pues tienes que venir a Pampas Tallacaja, ¿no? Está en el parque principal, pues A comer con Aquiles Así es que A comer, muchachos Come, muchachos Ahí está Disfruta Ahí están las cremas Coma en casa ¿No? No ¡Gracias!